buenas bienvenidos a este canal donde estamos reaccionando a un mundo estoy viendo falta por venta que hoy estamos con un capítulo más de dragon ball el capítulo número 90 quedó muy bueno porque hay una expectativa a pelear krillin contra chavos ya sabemos de krillin digo que es como el hermano de goku nada parecida entrenaron juntos para el primer torneo se quiere mucho se visten casi iguales los dos son este discípulos de rossi es hasta lo que he visto hasta el momento entonces se le tiene un cierto cariño a krillin bra por otro lado hasta chavos que es del tipo que no quiere la manera nuestros que es la competencia de rossi que está tensi hangout no lo hemos dicho nada más bien detallado casi paula en un solo pelo el capítulo anterior y esto vamos a pelear bueno para pelear ellos ya tan pelón como casi tan pelón como chavos pero vamos a ir a ver esa pelada de los torneos creo que es capítulos muy entretenidos y de anteriores pero la reacción del capítulo anterior y me reí montones que es y entonces creo que lo bonito de estas de esta serie estar reaccionando es que ya llorado ya me ha asustado me he reído montones y disfruto mucho ahora sí disfruto mucho espero que ustedes también de ver estas reacciones de ver cosas por primera vez y vamos a ir a la pelea que no se sabe nada más que está ahí cuello hizo trampa para acomodar los combates y está madonna la afición problema de krillin es que la esposa peleando donde uranay baba se la creyó mucho y perdió rápido pero en torneos anterior le fue muy bien y el participante chao es uno de los discípulos del rival del maestro rossi ya les pega allá entra la comparsa y eso se vale la pelea señores muy extraños ooooh es Krillin ahí viene, ahora sí pum fue se mantuvo en el aire ahora nada con el pelo ay, sí, pero va a tener que ver entonces cómo pelear vaya, veo que la conoces bien viejo tonto que no se metan con los ojos ooooh, vea lo caminando en el aire yo tampoco claro, si salto y lo ataco podría que era fuera de la plataforma, así es que esquiva mi ataque ojalá que pase un cuervo y que le rompa el hechizo pero él no es un globo le probaje a pelear te sorprenderé con uno de mis ataques ¿qué? ¿qué dijiste? ¡pum! ¡ay! ¡ay! ¡electricidad! ¡ay! ¡ay! ¿qué hace? ¡ay! 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 tan tonta que lo asusta ¡ay! ¡ya recuerdo! ¡todonpa! ¡ay! ¡ay! la misma técnica que usaba Dao Pao encompass quelaus lo salvo la la estrella del abuelo no soy mentiroso pero que quieres saber ¿qué te suyas? qué buena de esa pelea se acuerdan que no se acuerdan sucede el vídeo, por ahí esta mi reacción SA pelea ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! ¡Bum! Kao Pai Pai es el mesero del restaurante Y el maestro Uzu es el cocinero así es y si no quiere morir es mejor que ese muchacho salga huyendo sino que se deforme para hablar de todos como hay que hacer algo grilling por honor tiene que saber hacer un kamehameha porque todos ya saben le convirtió jajaja sube a la lda peleando iba ganando jajaja 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 ay se va a salir que sin gracia se pierde así jajaja 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 ¡ay, no lo sabe! Pero si Yamcha lo pudo hacer Es posible que yo también pueda De todas maneras lo intentaré De haberlo intentado en el entrenamiento Haré un poco de práctica A ver es Kamehameha Kamehameha Viene Pero Krilin va a ser el Es el Kamehameha No lo hagas porque si haces un Kamehameha muy débil No podrás con el Dodonpa Pero lo va a ser muy fuerte Contra el Kamehameha Krilin y Chaos arriesgan su vida Para poder ganar esta pelea Y pasar a las finales Pero resulta que el maestro Zuru Quiere tomar venganza Por la muerte de su hermano menor Tao Pai Pai Sin que Chaos ni Krilin lo sepa Y ahí viene Bueno Una pelea buena Tiene de sus desventajas Que con flotas Para quedarse chavos Pero Es mi cachetón A Pai Pai hermano del maestro Zuru Que eso hizo que la pelea Se pudiera más buena Y vieron como terminó esta pelea Amigos A ver de una vez el capítulo Y que Váñenme a verlo Para ver como termina esta pelea Con los espere Se viene con el Kamehameha Vamos Krilin y yo De hecho Todas las fuercitas de aquí No lo hagas Si utilizas un Kamehameha Muy débil No podrá contra el Dodon Pai Bueno ya está grandecillo Es que el primero Era como este tamaño Pero capió Krilin? ¿Qué os pasa Krilin? A ver así ¡Ah! Se tira A ver No está Aquí estoy ¡Ah! ¡Bum! Bien Krilin Que bien Krilin Si Pero el flota Ya ya como que no le sirve Pero está muy desgastado Has progresado mucho Krilin Si te hubiera enseñado A la perfección El Kamehameha Estoy seguro Que hubiera estado Con él No hubiera sido Problema para ti ¡Ah! ¡Qué sorprendente! Nunca pensé que Krilin Se pusiera tan fuerte Como está Yo tampoco Toqué el trompo ¡Ah! ¡Qué folio! ¡Estás bien Krilin! ¡Oh! ¡Te derrotaste a ti mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y el pelillo Yo le había leído Y ya se vale ese pelo ¡Ja, ja, ja! Está buena esta pelea Pero no es posible ¿Qué hace? Dándole brillo Ahí viene el nuevo Y Krilin Hace la jugada bien La de ping Y caiga No, hombre No la hizo ¿Viene? Vamos Pero ahí no hay jueces Es imposible No podrá contra el superpoder Que tiene chavos Está nostálgico Seguro él lo entrenó Para que fuera tan bueno El плюс Estábije ¿Cómo hipnotizándolo? Que le parece que ser Krilin Vamos Pues en qué quedamos Amigos, eso no me gustó Ah, bueno, estamos en lo mismo Krillin, ¿qué vamos a hacer? Ahora le déle por el golpe ¿Y ahora? En este caso voy a decir que las matemáticas te pueden ayudar a tener una pelea Le ganó Matemáticamente ganó Muy bien, Krillin ¿Qué papi? ¿Qué pasa? ¿Cómo no le enseñé matemáticas? Me va a hacer regañar ¿Dos más uno? ¿Eh? ¿Tres? ¿Tres? Falta la pelea de Goku Espera que voy a ir a escondidas donde ellos están durmiendo Ven Ahí va Goku tras de él ¡Goku! Esperen un poco Goku, Krillin Oigan, hoy nunca me escuchan Le perdió ¡Goku! ¿A dónde se fue ese hombre? Ahí está Papi, le va a tocar Goku ahora sí ¿Qué le va a hacer? Krillin, déjamelo a mí Sí Una pelea Ten, ¿Acaso serás un estorbo? ¿No le parece que sea mejor eliminarlo frente al público? Así será más humillante porque los pondremos en ridículo Pienso que el gran Tao Pai Pai también estará muy feliz de que así sea Te dejaré que lo elimines Hazlo como te plazca Pero aplázcalo Y yo me vengaré de lo que le hiciste a Yamcha Asegúrate de no perder para que puedas pelear conmigo ¿Qué va a pasar con él? Bueno, la pelea terminó Esperábamos que se terminara Ganando Krillin Futuro Es que es futuro El susto del sueño Yamcha Pero bueno Prodicha ganó Bien ganado La rivalidad se hizo más grande entre ellos Y ahora hay que esperar Al siguiente capítulo A ver en qué momento Bueno, Goku primero tiene que clasificar Para después toparse a Tenshin Que ya ganó Tenshinhan Krillin Y ahora solo nos falta Que Goku clasifique Verlo Estén atentos Esperen Estamos subiendo Bastantes videos Así que de día por medio Entonces Estén ahí atentos Para ver Qué va a terminar Qué va a parar Quién va a ser el capítulo Quién se va A A desquitar Esas ganas que tenían Porque La rivalidad más grande Así que los esperamos Por ahí